Hola queridos amigos, estamos acá en La Plata de Buenos Aires en la fiesta del Magal de Tuba para dar gracias hacia Amorubamba. Queríamos ir a ver a los invitados para preguntarles cómo se festejamos acá en la fiesta. Vamos. Hola señora, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te ves la fiesta hoy? Bueno, llegué hace un ratito, pero yo vine el año pasado y me encantó. Una experiencia hermosa y aparte tengo muchos amigos que quiero mucho. Muy bien. Muy linda. ¿Cómo ves la fiesta? Hermosa, me encanta. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a ver otra gente. Hola queridos, ¿cómo se ve la fiesta? Muy linda. ¿Sí? Sí. ¿Hoy es la primera vez que vienes a la fiesta? Sí, es la primera vez. ¿Cómo se ves? Es linda, me gusta ver las costumbres. Sí. ¿Y las comidas cómo es? La comida yo la había probado, la comida de ustedes, pero la comida de hoy es muy rica. Buenísimo. ¿Y señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo se ve la fiesta? Mira, por ser la primera vez que vine, es linda, me gustó. ¿Es linda? Sí, sí me gustó. Bien. Así que vamos a volver, la próxima cuando haya. ¿Cómo se ve la cultura africana también, la religión, cómo se practica? ¿Vos sabés la religión musulmana o no sabés? No, no, no sé. Es la primera vez que vengo. Es la primera vez. ¿Cómo se ve ahora? Bien, linda. ¿Bien? 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 ¿La próxima? Ah, bueno, muchas gracias. Y nos vamos a otro. Hola, gente. Buenas tardes. Queremos saber cómo se ve la fiesta. ¿Cómo qué? ¿Cómo se ve la fiesta? Muy linda. Muy musical. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Es la música de árabe? ¿Sabés algo o no sabés? No, no sabía. ¿Hoy es la primera vez que vienes acá a la fiesta? Sí. ¿Y cómo ves la comida? ¿Te gusta la comida? Sí. Sí, todo muy lindo. Estoy muy agradecida que me hayas invitado. Muy bien. De nada, gracias a vos. Gracias. ¿Cómo se ve la fiesta? Muy interesante. Sí. Me gustaría saber qué dicen, porque no sé árabe. Ah, porque tenemos de papel acá en la mesita para saber. Si quieres saber, tienes que leer este papel. Y si no entiendes algo, preguntar y te explico todo y vas a ver todo. Bueno, tienes que leer el papel. Bueno, muchas gracias. Vamos. Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo se ve la fiesta? Está muy, muy buena. ¿Sí? ¿Soy la primera vez que vení en la fiesta? No, yo el otro año participé. Ah, la fiesta. Sí. ¿Por eso también venís? Sí, vengo. ¿Sí? ¿Cómo ves la comida? Riquísimo. Está todo bien. Está todo bien este año. Más bien por la comida, viste. ¿Y vos entendiste algo de la religión musulmana o no teniste nada? Tengo un amigo, viste, que se llama Calabria acá. Ah, sí. Bueno, es muy buena persona, por eso vengo de Romero, vengo muy lejos. ¿Y te gusta la religión? Sí, por eso vengo. Bueno, vas a venir el año que viene. Y espero que no sea tan lejos. Bueno, gracias. ¿Y vos también? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta. ¿Y tu hijo? Sí, soy David Álvarez de Costa Campos. ¿Te gusta la fiesta? Sí, me gusta mucho. ¿Hoy la primera vez que venís acá? No, la segunda. Ah, esta, la segunda. ¿El año pasado también venís? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta la ceremonia? Sí. Ah, bueno, gracias. Sí. Bueno, gracias. Hola, señor. Buenas. ¿Cómo ves la fiesta? Lindo, por supuesto. La primera vez que vengo, muy lindo, la verdad que sí. La primera vez que vengo, sí, sí. ¿Sabes algo de la religión, musulmanes? No, no sé nada, no. ¿Te gusta la fiesta? Sí, sí, me gusta. Sí, estaba leyendo acá lo que ellos me habían puesto y... Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas, gracias. Bye.